Vamos a ir, vamos a ir, levanten las manos en el aire, 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 donde están todos los quito soldados compadre, quiero que levanten las manos, quito sol por vida loco, quito sol no juega, quito sol se pega, quito sol te llega. Buenas noches, que tal público de Babylon's Tren, estamos aquí con unos grandes invitados que están acá en tour, estamos aquí cubriendo este evento, es un tour que se están aventando nuestros comis y estamos cubriéndolo aquí para todo el público de Babylon's Tren en colaboración con Radio Barrio y con Ser Inde Standard en KPFA y pues que más, aquí tenemos a los grandes exponentes del hip hop latino, mucha gente está bien emocionada por esta gira y pues que más que ellos que nos introduzcan, tenemos a quinto sol en la casa en San Francisco, California. Pues a mí me dicen El Chivo y también integrante de quinto sol junto con mis hermanos y pues ya tenemos varios tiempos. Pues yo soy el DJ y productor del grupo y pues hemos estado juntos desde nacimiento, era porque somos hermanos, pero tenemos como quinto sol más o menos 13, tirándole ya 14 años. Aquí estamos en San Francisco, una ciudad que siempre nos ha gustado porque pues se nota la cultura, la ciudad que acepta el arte verdadero, de todo tipo, no importa lo que sea, el chiste es que sea arte y aquí lo aceptan y es una ciudad favorita de nosotros. Aquí con mi banda tú no quieres nada, de mis camaradas dime cuánto necesitas, ya vienen en camino, aquí está la gorita, vienen preparados, armados o desgraciados, tú no te preocupes, los tengo organizados, vienen como yo, dispuestos a morir, están esperando la hora de partir, están ansiosos o perros rabiosos, cuídate carnal, son muy peligrosos y me haces el paro. Quinto sol, ¿desde cuándo empezaron y cuál es el concepto que ustedes traen? Bueno, pues de hecho quinto sol ya tenemos un tiempo, ya son 7 álbumes que tenemos, Familia, Fe y Patria es el que estamos promoviendo ahorita, pues somos 3 carnales y empezamos como DJs primero, y luego después es como todo, primero cuando escoges algo que te gusta y ya después que sigues la onda y si no, la mayoría de la gente empieza algo, porque les llama la atención. Si te llama la atención y en realidad te gusta, va a evolucionar, ¿no? En el caso de nosotros nos gustaba la música, nos gustaba todo tipo de música, éramos DJs y evolucionó, ¿no? Porque en realidad nos gustaba lo que hacíamos y evolucionó a ser nuestra propia letra, a ser nuestras propias canciones. Siempre que me preguntan quién fue lo que me influyeron a mí, lo que me influyó a mí, más que un MC, fue que no escuchaba a esa persona que en realidad describía cómo era un mexicano, un latino, en Estados Unidos, cómo se sentía rechazado a veces por tu misma gente, ¿no? Y de ahí surgió que mucha gente se relacionaba con la música. Entonces me di cuenta que, aunque había muchos MC, sí te describían que estaban orgullosos y esto y lo otro, pero en realidad no se iban a fondo a cómo eran las cosas, ¿no? Ya cuando empezamos nosotros a hablar de en realidad cómo eran las cosas, mucha gente se relacionó. Siempre hemos traído la realidad de la vida, ¿no? Es lo que nos ha caracterizado a nosotros que no nos dejamos llevar por lo que esté en estilo o por lo que la gente cree que cómo se tiene que hacer JEPA. Nosotros siempre hacemos lo que vemos, lo que nos gusta y de ahí pues es que ha partido. Estamos en la gira de Familia Fe y Patria, estamos visitando todos los lugares, en todos Estados Unidos, ¿no? Los lugares que creemos que hay gente que, Quinto Soldado, gente que ha seguido la música de nosotros, ¿no? Y exponer la música a gente que no ha escuchado de Quinto Sol, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo también. Vamos a ir otra vez a México y a Centro y Sudamérica también. Pues ya saben, esa gente de Babylon's Train, sigan, aquí no le cambien y pues aquí estamos trayendo los mejores artistas, ¿no? De la escena latina y pues de todo, música, cultura y artes y pues esto es Quinto Sol, chavos, así que chequenlos, ¿verdad? ¡Gracias!